Otro caballo recupera su libertad, vamos a acompañarlo a una fundación equina. Jorge, su dueño, intercambió el caballo de su libertad y hoy va a seguir realizando su trabajo con una moto eléctrica. Quiero primero agradecer a Jorge por el compromiso, por entender, por pensar lo mejor para el caballo y lo bueno es que vamos avanzando paso a paso, ya es el segundo caballo que llevamos en este mes a la fundación para que tengan una mejor calidad de vida. Esto es entre todos, tenemos que seguir concientizando, tenemos que entender que son seres sintientes que debemos devolverle su dignidad. Es un trabajo en conjunto de todo el municipio, la fundación y todos los proteccionistas de San Fernando. Así que muy contentos de poder seguir avanzando con la eliminación de la atracción a sangre en San Fernando. Una decisión del intendente Juan Andriotti no de terminar con la atracción a sangre y hoy podemos hacer este cambio después de haber hecho la ordenanza que se votó el mes pasado en el Consejo Deliberante de San Fernando por unanimidad. Ya hay dos vecinos más en espera para el cambio de su caballo con el carro y ojalá todos los vecinos que tengan caballo que sigan el camino de Jorge para tener un mejor municipio, para tener una mejor comunidad y para mostrarle a todo el país, a la provincia de Buenos Aires, a los demás municipios que se puede trabajar en conjunto con los proteccionistas para lograr una mejor ciudad. Me parece bárbaro, me gusta la moto. Lo voy a hacer más rápido, pero despacito, no tampoco largarse a la ligera. Yo juntaba chatarra, despide, vendí leche, vendí huevos, anduve con la verdura, siempre con caballo. Me gustó, me gustó, por eso vine y doné el caballo, va a retosar ahí, va a estar bien cuidado.